Muy buenas, quiero enviar un saludo a todos aquellos que me estéis viendo a través de esta pantalla. Os saludo desde mi casa, el lugar de cuarentena para mí y mi familia, en estos días de crisis mundial a causa de la pandemia por el coronavirus. Son días extraños, sin ninguna duda. Es la primera vez que como iglesia estamos haciendo una reunión online y uno se siente un poquito desconectado a causa de esta situación, pero creo que es una buena oportunidad para recordar que ser iglesia no se trata de estar todos juntos en el mismo lugar, sino que ser iglesia se trata de tener todos el corazón puesto en el mismo lugar. Es decir, tener puesto nuestro corazón en Jesús y en el propósito de su reino. Y esto es una gran oportunidad en medio de una crisis mundial para poder brillar en medio de la oscuridad y ser sal en medio de un mundo en corrupción. Y me gustaría compartir con vosotros un mensaje que pienso que puede ser muy pertinente para estos días tan extraños que nos está tocando vivir. Lo he titulado de la siguiente manera. ¿Por qué tienes miedo? Y quiero comenzar diciendo que estoy convencido de que hay algo más contagioso que el coronavirus. Y es el miedo. Esta epidemia, la epidemia del miedo, comenzó hace muchos milenios atrás cuando el ser humano decidió revelarse a su creador. Cuando Adán y Eva le dijeron a Dios, no te necesitamos. En los primeros capítulos de la Biblia, en el libro de Génesis, se describe ese momento traumático para el ser humano cuando se produjo la desconexión con Dios. El texto sagrado dice literalmente que cuando tomaron del fruto prohibido, el ser humano se escondió porque sintió miedo. Y mucho se ha hablado de lo que el ser humano perdió después de desconectarse de Dios, después de producirse lo que conocemos como la caída del ser humano. Sabemos que el ser humano perdió la inmortalidad. También perdió los placeres del paraíso. Incluso perdió el gobierno del planeta Tierra. Pero entre todas las pérdidas, la más grave, sin ninguna duda, fue perder al Padre. Cuando el ser humano perdió al Padre, perdió con él la fuente de su identidad y de su propósito. También perdió su sentido de pertenencia y perdió una estructura de seguridad. Literalmente, como raza humana, cuando perdimos al Padre, quedamos huérfanos. Y si algo domina el corazón de un huérfano, es el miedo. ¿Por qué? Porque si no tienes un Padre que te recuerde quién eres y cuál es tu propósito, te sientes perdido buscando el sentido de la vida. Porque si no tienes un Padre que te dé pertenencia, te sientes aislado y en una terrible soledad. Porque si no tienes un Padre que te dé seguridad, solo te tienes a ti mismo para sobrevivir. Y eso, eso da mucho miedo. Y lo único que da tranquilidad a un alma huérfana es la ilusión del control. Y digo ilusión porque no hay mayor engaño que creer que puedes tenerlo todo controlado. Pero nos creemos esa mentira. Nos creemos nuestro propio engaño. Y nos aferramos a la idea de que podemos tenerlo todo controlado. Nos aferramos con uñas y dientes de forma desesperada. Y decimos, tengo mi mundo bajo control. Y parece ser que sí. Hasta que de repente llega un virus hipercontagioso a nuestro mundo. Y hace que el espejismo del control se desvanezca frente a nosotros. Y entramos en un ataque de pánico, evidenciando que seguimos sintiéndonos huérfanos. A pesar de que habíamos calmado esa sensación con nuestro estilo de vida, nuestro dinero, nuestro sistema sanitario, nuestros coches, nuestras casas, nuestros sistemas de seguridad. Pero podemos tener todo eso. Pero nos sentimos carentes de lo más importante. Carentes de un padre todopoderoso. Entonces, es cuando vamos al supermercado y arrasamos con todo. Buscando otra vez la sensación de seguridad. Buscando desesperadamente tenerlo todo bajo control. Una vez más llenamos nuestras neveras, nuestras despensas y nuestros armarios de toda la comida que podemos, todos los medicamentos que podemos, todos los sistemas de seguridad que podemos y, cómo no, todo el papel higiénico que podemos. Porque es lo primero que arrasamos en una crisis como esta. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque antes de ser contagiados con el coronavirus, ya hemos sido contagiados con el miedo. Y el miedo es muy peligroso. Más peligroso que el coronavirus. Ahora, quiero hacer un matiz acerca del miedo. Creo que hay un miedo saludable y hay un miedo tóxico. El miedo saludable es un sistema de autoprotección de nuestra mente que nos ayuda a sobrevivir en un mundo caído. Un mundo donde existe la maldad, las fieras, el veneno, las tragedias y las enfermedades. El miedo saludable es el que te hace tomar medidas preventivas, que te hace alejarte del peligro y el que te hace ser prudente. Y creo que ese es un miedo saludable porque puede salvarte la vida. Pero también creo que hay un miedo tóxico. Y es cuando eres poseído por la mentira de que estás en constante peligro. Es cuando el miedo toma control de tu voluntad y se convierte en un ataque de pánico. Es cuando el miedo te susurra constantemente al alma. Estás en peligro, estás en peligro, estás en peligro, estás en peligro, estás en peligro. Porque al igual que un perro callejero, aterrado en una esquina, es capaz de morder. El ser humano huérfano, en medio de un ataque de pánico, puede hacer un montón de locuras. Y en tiempos de crisis mundial, como en tiempos de la pandemia del coronavirus, si no somos capaces de liberarnos del control del miedo sobre nuestras mentes, podemos hacernos mucho daño los unos a los otros. A mí me gusta el cine y suelo ver bastantes películas, aunque intento evitar las películas de terror. Aún así, soy fan de algunos grandes directores, como Alfred Hitchcock, que es conocido como uno de los directores de cine de terror y suspense más grandes de toda la historia. Literalmente, con sus escenas, lograba crear una sensación angustiosa en el espectador, que se agarraba a las butacas en el cine a causa de lo que estaba viendo. O mejor dicho, a causa de lo que estaba imaginando. Porque cuando le preguntaron a Alfred Hitchcock por qué él lograba crear esa sensación de pánico en el espectador, él dijo que la estrategia para causar terror es no mostrarlo todo, sino dejar que el espectador lo imagine. Es decir, él estaba convencido de que lo que él podía mostrar en la cámara no sería tan aterrador como aquello que el espectador podía imaginar que estaba ocurriendo y que lo que el espectador imaginaba sería lo que le causaría un ataque de pánico y le haría agarrarse a la butaca en la sala del cine. Y es muy interesante porque, al pensar en esto, me doy cuenta de que, de la misma manera, ese miedo que estamos sintiendo en estos días quizá no es sólo por lo que vemos, sino por lo que estamos imaginando. Es decir, el terror que estamos sintiendo en medio de esta crisis a nivel global, que es una crisis real, pero podemos ser poseídos por el miedo no por lo que estamos viendo, sino por lo que estamos imaginando en nuestras mentes. Los neurólogos han descubierto algo muy interesante acerca de nuestro cerebro y es que nuestro cerebro no es capaz de distinguir entre aquello que vemos y es real y aquello que imaginamos es y es irreal. Es decir, si yo veo un perro con mis ojos o cierro mis ojos e imagino un perro, literalmente se activan en mi cerebro los mismos neurotransmisores. Es decir, mi cerebro no es capaz de diferenciar entre lo que ve y lo que imagina. En otras palabras, la realidad del mundo en el que vivimos se genera en nuestras mentes. Es decir, nuestros pensamientos afectan en nuestra percepción acerca del mundo que nos rodea. No vemos las circunstancias como son, sino como las pensamos. Y queridos, a veces lo que allá afuera son cuatro gotas, aquí adentro es un huracán. Y no sé si sabes de lo que te estoy hablando, pero creo que sí. El Evangelio nos describe un momento cuando los discípulos fueron rodeados por una terrible tormenta que llegó sin aviso. De alguna manera se parece un poco a esta crisis por el coronavirus. algo que ha ocurrido de repente. Ese acontecimiento en los Evangelios es diferente en cuanto a los detalles, pero la esencia es la misma. Al igual que nosotros hemos sido rodeados por una pandemia global que ha llegado de repente, el Evangelio describe un momento donde los discípulos fueron rodeados por una tormenta terrible que también llegó de repente. Algo que se escapó de su control. Algo para lo que no tenían un plan de contingencia. No sé si te suena a lo que estamos viviendo. El Evangelio lo describe de la siguiente manera en Marcos capítulo 4. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas también le siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? le gritaban. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, ¡Silencio! ¡Calmaos! De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tenéis miedo? ¿Acaso todavía no tenéis fe? Los discípulos estaban completamente aterrados y se decían el uno al otro. ¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? ¡Guau! Me fascina este acontecimiento del Evangelio y creo que tiene muchas similitudes con los días que nos ha tocado vivir. Ahora, antes de entrar en los detalles de este texto, quiero decir que como seguidor de Jesús, crecí escuchando una falsa enseñanza triunfalista que ha defraudado a muchos cristianos alrededor del mundo y los ha hecho ofenderse con Dios. Y es esta. La enseñanza que dice que si Dios está contigo en la barca, este será un crucero vacacional. Es decir, la evidencia de que Jesús está contigo es que no vas a tener problemas. Pero la historia que acabamos de leer nos demuestra que la presencia de Jesús en nuestra barca no es la garantía de la ausencia de problemas. Los discípulos de Jesús alrededor del mundo se enferman de cáncer, pierden sus trabajos, entierran a sus hijos y sí, también se pueden infectar de coronavirus. No es la falta de tormentas lo que nos distingue como discípulos, sino la manera en la que navegamos a través de esas tormentas. Y créeme, créeme, he vivido lo suficiente y he leído lo suficiente en la Biblia para saber que aunque Jesús esté contigo en la barca, te vas a mojar. No puedes decidir si vendrán tormentas sobre tu vida, pero sí puedes decidir en qué las vas a convertir. O conviertes esa tormenta en tu prisión o conviertes esa tormenta en tu plataforma. Puedes dejar que el miedo a la tormenta te aprisione o puedes convertir esa tormenta en una plataforma para servir a los propósitos de Dios en los días que te ha tocado vivir. En esta ocasión, cuando los discípulos perdieron el control de la embarcación, fueron dominados por el miedo. El miedo tomó el control de sus corazones, dejándonos tres enseñanzas acerca del miedo y de lo que el miedo puede hacer en el corazón de un discípulo. La primera enseñanza es la siguiente. El miedo corroe nuestra visión de la bondad de Dios. Dice el texto que acabamos de leer que los discípulos poseídos por el miedo se acercaron a Jesús que dormía plácidamente y lo empezaron a sacudir de forma desesperada y lo despertaron con una acusación. Le dijeron, Jesús, ¿es que no te importa que nos muramos? Y casi resulta gracioso acusar al Salvador del mundo de que no le importe que la gente se muera. Pero eso es lo que hace el miedo en nosotros. corroe nuestra visión acerca de la bondad de Dios. El miedo desfigura a Dios en nuestras mentes y lo convierte en algo que no es. Yo mismo, en medio de mis propias tormentas, desesperado, controlado por el miedo, he orado a Dios con una oración que se parecía más a una acusación que a otra cosa, diciéndole, Dios, ¿es que no te importan mis problemas? ¿No te importa lo que me está pasando? ¿No ves mi sufrimiento? Y en realidad no es una pregunta, es una acusación. De alguna manera el miedo hace que pienses que Dios no es bueno, que pienses que Él te ha abandonado. Y cuando piensas acerca de Dios de esta manera, entonces es cuando se crea una brecha entre Dios y tú, es cuando se produce una desconexión entre Dios y tú. Porque lo cierto es que Dios sigue siendo bueno a pesar de que nos ocurran cosas malas. De que Él en ningún momento nos prometió que no íbamos a tener tormentas en la vida. Pero Él nos prometió su presencia en medio de esas tormentas. Y la bondad de Dios se manifiesta en que Él nunca nos deja solos. incluso aunque no lo podamos sentir, aunque no lo podamos escuchar, aunque no lo podamos percibir, Él está con nosotros y Él sigue siendo bueno. Porque su bondad ha sido expuesta delante de nosotros en esa cruz. Pero el miedo nos hace olvidar las bondades de Dios. Y nos hace olvidar todas aquellas bondades que Él ya ha derramado sobre nuestra vida. Que son muchas. Cómo Él nos ha cuidado hasta ahora, cómo Él nos ha alimentado hasta ahora, cómo Él nos ha acompañado hasta ahora. Porque si estamos vivos es porque hay un Dios bueno. Un Dios que ha velado por nosotros de muchas maneras. Pero el miedo hace que olvidemos la bondad de Dios. Y nos convierte en personas muy desagradecidas. La segunda enseñanza que aprendemos en esta historia acerca del miedo es que el miedo es lo opuesto a la fe. Por eso Jesús les pregunta a los discípulos ¿Por qué tenéis miedo? Y luego les vuelve a preguntar ¿Acaso no tenéis fe? Lo que Jesús les estaba diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros es que lo opuesto a la fe no es la incredulidad. Es el miedo. De hecho, el miedo es a Satanás lo que la fe es a Dios. El miedo declara Satanás dice la verdad. Pero en la fe declara Dios dice la verdad. La fe y el miedo son opuestos y donde hay uno no puede estar el otro. Donde hay miedo no hay fe y donde hay fe no hay miedo. Es decir, una de las dos debe tomar posición de nuestro corazón. O el miedo o la fe. Y cuando Jesús dice ¿Acaso no tenéis fe? La pregunta que nos podríamos hacer es ¿Fe en qué, Jesús? ¿A qué te estás refiriendo? Porque estamos rodeados por una tormenta. Eso es una evidencia. La fe no es ciega. No vamos a hacer que esa tormenta no esté ahí. No, no. Pero Jesús no se refiere a una fe que niega las circunstancias porque las circunstancias son las circunstancias. Hay una tormenta. Pero Jesús se está refiriendo a tener fe en lo que Él ha dicho. Él ha dicho pasemos al otro lado. Él les dijo a sus discípulos pasemos al otro lado. No dijo sería bueno pasar o me gustaría pasar o quizá pasaremos. No, no, no. Dijo pasemos al otro lado. Y si Jesús dijo que pasaría pasarían. fe es ser capaz de confiar en medio de la tormenta más hostil creyendo que si Jesús dijo que pasaremos al otro lado pasaremos. No hay otra opción porque no hay nada más estable no hay nada más firme no hay nada más seguro que las palabras de Jesús. Génesis dice que todo el universo todo lo visible y lo invisible fue creado por las palabras de Jesús y la Biblia nos recuerda que toda la creación se sostiene por el poder de sus palabras. No hay nada más estable en el universo que lo que Jesús diga y puedes confiar en lo que Él ha dicho. El problema es cuando ponemos en la boca de Jesús palabras que Él no ha dicho y ponemos fe en nuestras propias conjeturas. Es decir Jesús no nos ha dicho que no vamos a enfermar Jesús no nos ha dicho que no vamos a pasar crisis Jesús no nos ha dicho que no vayamos a tener problemas y si tú pones tu fe en esas supersticiones triunfalistas de que todo te va a ir bien de que no vas a sufrir de que no vas a experimentar ninguna crisis vas a ser muy decepcionado pero si pones tu fe en lo que Él realmente ha dicho entonces puedes estar seguro de que sus palabras son una roca firme sobre la cual puedes edificar tu vida de hecho en los evangelios Jesús pronunció veintiún no temas a sus discípulos y a sus seguidores por ejemplo en Mateo 6 veinticinco Él dijo no temas por lo que has de comer o has de vestir en Mateo 10 veintiocho dijo no temáis a los que pueden matar el cuerpo pero no pueden tocar tu alma en Juan 14 1 y 3 dice no temáis cuando ya no esté entre vosotros porque voy a preparados una morada celestial en Mateo 24 6 Él dijo oiréis de guerras y catástrofes pero no temas porque todo esto está profetizado todos esas no temas son seguros Jesús Jesús nos da garantía porque sus palabras es el cimiento más estable de todo el universo de que Él está velando por lo que habremos de comer y de vestir que aunque alguien pueda matar nuestro cuerpo no podrá matar nuestra alma de que aunque haya guerras y catástrofes esto no se escapa de la soberanía de Dios de que Dios literalmente es el dueño del universo y que nos está preparando un lugar al otro lado de esta vida al cruzar el umbral de la muerte cuando nuestro corazón deje de latir y nuestros pulmones dejen de respirar aún seguiremos vivos y podemos confiar de que hay vida después de lo que este mundo llama la muerte una vida que es todavía una vida mejor que esta y lo tercero que nos enseña este pasaje acerca del miedo es que el miedo maximiza la tormenta y minimiza a Jesús en nuestra mente dice que cuando Jesús fue despertado mientras se limpiaba las legañas y bostezaba un poquito así me lo imagino yo Jesús reprendió a la tormenta y le dijo cállate y la tormenta obedeció y yo no sé si estás pensando en esto pero te das cuenta de quien está contigo en la barca te das cuenta de quien está transitando a tu lado a través de esta terrible tormenta él es el atormentador de tormentas él es aquel capaz de ordenar a una tormenta que se calle y esa tormenta ha de obedecer a su voz es decir alguien más terrible que el coronavirus está contigo en la barca y seamos claros el coronavirus nos da miedo porque sabemos que el coronavirus puede matar nuestro cuerpo pero qué tal si puede matar nuestro cuerpo pero en realidad no puede matar lo que realmente somos qué tal si la muerte no tiene ya poder real sobre nosotros porque este mundo dice que nada puede sobrevivir a la muerte pero el evangelio nos dice que Jesús en la cruz en la cruz miró cara a cara a la muerte y desafió al imperio de la muerte y Jesús con su muerte dio una mordida mortal a la muerte y aquel que venció a la muerte con su muerte está contigo en la barca y te promete su amistad y si Jesús está con nosotros en la barca somos inmortales y yo sé que esto suena un poquito extraño y no quiero que parezca un mensaje triunfalista yo no estoy diciendo que no nos van a pasar cosas malas lo que estoy diciendo es que aunque nuestro corazón deje de latir o nuestros pulmones dejen de respirar nosotros seguiremos eternamente vivos y es curioso los cristianos dicen que creen en la vida eterna pero viven como si la eternidad no existiese y eso se manifiesta cuando somos poseídos por el terror a morir a causa de una pandemia global y no digo que esto no sea una posibilidad puede serlo pero aunque el virus pueda matar nuestro cuerpo queridos nunca podrá matar nuestra alma si Jesús está con nosotros en la barca somos inmortales y esta seguridad es la que nos tiene que hacer levantarnos cada mañana abrir las ventanas de nuestra casa y mirar allá afuera desde nuestro lugar de cuarentena pero saber que la muerte ya la tenemos superada por lo tanto podemos comenzar a vivir la vida eso no se trata de ser imprudente pero se trata de vivir sin miedo a la muerte porque el que está con nosotros en la barca nos ha dicho que vamos a pasar al otro lado y el otro lado es seguro el otro lado el otro lado el otro lado es la vida eterna y es vida eterna y podemos estar seguros de que esa vida es una vida en la que disfrutaremos de todas las bendiciones de Dios y que es una vida mejor una vida donde ya no habrá más lágrimas ni más dolor y aunque es cierto que todavía nos queda mucha vida en este mundo estamos aquí para vivir sin miedo y tener una vida que honre a Jesús porque Jesús desafió a la muerte en esa cruz para que nosotros vivamos sin miedo a la muerte y podamos honrar su nombre en medio de un mundo que necesita discípulos que no le teman a la muerte y grábate esta verdad en tu corazón para el resto de tu vida no hay un lugar más seguro que estar en el centro de la voluntad de Dios aunque su voluntad sea que estemos en medio de una tormenta y quiero terminar diciéndote que la iglesia de hechos de los apóstoles aprendió esta lección y cuando fueron llenos del Espíritu Santo y pudieron ver que Jesús había vencido a la muerte la peor tormenta que puede experimentar la humanidad ellos se llenaron de un valor para predicar el Evangelio y compartir su fe con otros en medio de un mundo que lo necesitaba y hechos de los apóstoles nos describe un momento en el cual los discípulos estaban siendo oprimidos a causa de una gran persecución que vino sobre ellos y se reunieron para orar y oraron dados de las manos una oración que es muy pertinente para nosotros en este tiempo de crisis ellos oraron Señor los malos se han levantado en contra de tu reino y en contra de nosotros tus discípulos pero ahora te pedimos que en medio de esta crisis tú nos des valor para predicar el Evangelio y ser lo que debemos ser en este mundo es decir ellos oraron no para que los problemas cesasen sino ellos oraron por valor para enfrentar los problemas y creo que esta debe ser nuestra oración en este tiempo de crisis que estamos viviendo no necesariamente que se terminen los problemas porque aunque la pandemia termine ¿qué va a terminar? en el futuro vendrán otras crisis y quizá crisis peores pero tenemos que aprender a orar por valentía para vivir como discípulos de Jesús en medio de un mundo que se desmorona y decirle al mundo que Jesús es de confianza más que cualquier gobierno más que cualquier científico más que cualquier médico más que cualquier institución podemos confiar en Jesús y esto lo predicamos no con nuestras palabras sino con una vida valiente en medio de un mundo en crisis os doy un abrazo con mucho cariño esperando que seáis liberados del miedo y como Jesús podáis dormir en la barca en medio de la tormenta porque no sois huérfanos no sois huérfanos sois hijos y el hijo está seguro Dios os bendiga gracias